Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a este evento, este evento académico del Centro Mesoamericano para el Intercambio de Conocimientos y Experiencias Forestales, un proyecto de la Comisión Nacional Forestal. Este seminario virtual es una actividad académica, es un seminario sobre monitoreo de ambientes terrestres y forestales con el cambio climático, impartido por el doctor Raúl Ponce Hernández de la Universidad de Trent en Canadá. Entonces vamos a conocer un poco sobre su investigación y todo el trabajo que se ha desarrollado en el área donde él está investigando. Para iniciar con este evento, le voy a dar la palabra al doctor Martín Romero Sánchez, él es investigador titular del Programa de Manejo Forestal Sustentable del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Él nos va a presentar a nuestro invitado del día de hoy y va a ser el moderador. Muy buenas tardes, doctor Martín. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a la audiencia y agradecemos por estar aquí con nosotros hoy. Con el gusto de estar compartiendo este viernes con ustedes, vamos a estar abordando temas muy interesantes, temas de actualidad y que son necesarios del conocimiento público, pero sobre todo hacer alusión a los eventos que estamos pasando en el contexto del cambio climático y de cómo el monitoreo de ambientes terrestres y principalmente forestales es importante en este contexto. Hoy nos acompaña una persona que ha dedicado la mayor parte de su vida a la investigación, a la docencia, en el tema, tiene amplísima experiencia en este tema. Es el doctor Raúl Ponce Hernández, a quien tengo el gusto de presentar hoy día, el placer y el gusto de presentar hoy día. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Autónoma de Chapingo, es maestro en ciencias por el Colegio de Postgradados y la Universidad de Oxford, tiene un doctorado también por la misma Universidad de Oxford en el Reino Unido y durante su carrera ha sido investigador en el Colegio de Postgradados aquí en México, asistente de investigación en Oxford Forest Institute y oficial técnico de la FAO. Actualmente es profesor e investigador de la Universidad de Trent en Ontario, Canadá y también es consultor para la FAO y miembro reciente del Grupo de Trabajo en Reforestación y Aforestación del Mecanismo de Desarrollo Limpio de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. El doctor Ponce Hernández cuenta con más de cien publicaciones en journals y revistas especializadas, incluyendo capítulos de libros y productos del conocimiento para la FAO. Así que sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Ponce y agradezco a la audiencia por su atención. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que poder tener acceso a esta oportunidad para poder presentar a todos ustedes la información en el aspecto de estoy tratando de poner la presentación que tengo este y este compartir este no sé si si puedan ustedes ver, me imagino que sí, este compartir esta presentación. Primero que nada, quiero este aparte de las palabras que el doctor Romero Sánchez mencionó, este en de manera muy sintética y muy este acertada. quiero decir que en una de mis preocupaciones centrales en la investigación ha sido y seguirá siendo el hecho de de intentar tener contribuir contribuir a la humanidad a tener una estrategia para la mitigación y la adaptación al cambio climático. Esto es inevitable y este y es un es un este un tema que del cual digamos que estamos este en trabajo constante porque es un es un tema también muy dinámico tal como las circunstancias de la humanidad y de y de nuestras nuestros resultados de nuestras actividades humanas se manifiestan en los recursos naturales y en el clima. bueno, primero que nada, este quisiera introducirles, quisiera presentarles esta esta plataforma que el enlace está ahí abajo de la este de la presentación y fue generada por este 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 esta organización carbon brief que acaba de ser publicada y nos ayuda a tener en de manera visual y directa nos ayuda a tener este resultados a cierto nivel de resolución de este este cuáles serían los 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 impactos digamos en este caso estamos estamos hablando de Michoacán vamos a ver en la en la ciudad de México por ejemplo se podríamos pensar en de la temperatura de la anomalía de la temperatura casi un poquito más de un grado centígrado y dependiendo de la proyección que dependiendo de la la trayectoria de concentración de emisiones es el peor el caso el escenario de peor caso RCP quiere decir la trayectoria de concentración representativa son 8.5 8.5 8.5 concentración de de gramos por metro cúbico de aire y esto genera digamos este tipo de calentamiento entonces esperaríamos estamos el 2020 21 apenas comenzando la diferenciación y estamos decíamos que aún aún entre 1 y 1 1.5 grados de incremento pero si la actividad como es este esta trayectoria indica que si no hay acceso a este a mitigar esfuerzos de mitigación bueno podemos llegar ya para el 2030 este a 1.31 por rebasar casi estar cerca del 2 y ya después en el 2050 digamos estar ya en el 2.1 grados centígrados que los tipos de procesos que se desatan son totalmente catastróficos dejo aquí esta esta presentación esta plataforma para ustedes y bueno continuamos con el con el la presentación como ustedes ven aquí está representado pues algunos escenarios de lo que ocurriría para el en la última la última porción del del siglo en el mundo y qué impacto tiene esto digamos en los ecosistemas acuáticos y terrestres y qué plataformas o qué soluciones existen que pudiéramos accesar para este empezar en la palabra monitoreo no me gusta mucho pero porque es un anglicismo el seguimiento digamos de ambientes terrestres y forestales eso hubiera sido más correcto pero la gente técnicamente se relaciona más con este este término de monitoreo en fin cuáles son los antecedentes y los objetivos de esta plática en sabemos que encaramos cambios sin precedentes en los sistemas planetarios y de soporte de vida el clima planetario no había cambiado drásticamente desde hace última y los cambios en este clima están ocurriendo que tienen grandes consecuencias para los sistemas de soporte de vida y la civilización del planeta los impactos del cambio climático se estima que se agudizarán y se harán sentir en toda su magnitud en esta al final de esta generación y más aún en las dos restantes y más allá entonces esta charla tiene como objetivos los siguientes traer una descripción y me disculpo por la tuve que traducir estas del inglés al español traer una descripción de la gravedad de la situación presentar algunas de las herramientas científicas que se pueden usar para la evaluación y monitoreo o seguimiento planetarios a múltiples escalas enfocando en diferentes ambientes terrestres pero en particular en los ecosistemas forestales y también revisar algunas avenidas concretas de mitigación y adaptación bueno rápidamente para indicar lo que es el efecto invernadero para aquellos en la audiencia que no estén muy familiarizados con esto el efecto invernadero consiste en el el atrapar digamos como lo haría un invernadero lo hace un invernadero el fenómeno de la radiación infrarroja quedará atrapada por los los gases de efecto invernadero los greenhouse gases que están aquí esto la irradiación inicial regresaría al espacio extraterrestre no lo hace porque son logra los gases de efecto invernadero la rebotan hacia la superficie y ahí es absorbida por la superficie y causa el calentamiento se incrementa la energía cinética y esto contribuye a la absorción de la radiación causando el llamado efecto invernadero y es el hecho de que estos gases de efecto invernadero junto con la humedad relativa y las nubes la nubosidad tienen ese efecto de capturar y regresar la energía infrarroja que debería haber debería escapar hacia el espacio extraterrestre y causa ese efecto de incremento de la temperatura bueno rápidamente en este plano global el ciclo global del carbono tenemos que hay tanto emisiones en la respiración del suelo como de combustibles fósiles y la respiración de las plantas también pero hay sumideros la fotosíntesis es el sumidero principal con 120 petagramos petagramos quiere decir un billón de toneladas de en en los ecosistemas actuales esto está cambiando muy dinámicamente y está cambiando muy dinámicamente por el hecho hemos hemos presenciado en las noticias o escuchado en las noticias de las los incendios forestales y otros incendios particularmente casi todo el suroeste de eeuu ha estado incendiado ahora hasta regiones en áfrica por ejemplo y en y en europa central y sureste se están presentando estos fenómenos de no solamente de incendios forestales pero también de precipitaciones extremas a la deforestación y los incendios forestales este valor de 1.1 se estima que con los impactos que ha tenido últimamente en la los calentamiento global en la incidencia de diferentes incendios forestales este valor definitivamente está triplicándose entre 1.1 está pasando a 3.1 en términos de las emisiones causadas en la deforestación y el uso cambio del uso climático la pregunta es podemos hacer algo podemos anticipar donde pudiera ocurrir el un fenómeno de este tipo un incendio forestal no solamente los factores no solamente son que existen elementos combustibles por ejemplo madera muerta y otros otros elementos sino también por la misma el calentamiento de la atmósfera a veces puede haber alguna combustión espontánea en el piso que determina en la las emisiones entonces de esto están están este en este círculo los dos que considero son los dos factores fundamentales de la deforestación y este y el uso de combustibles fósiles que están causando nuevamente estos valores son de hace algunos años y han cambiado definitivamente con los últimos fenómenos una otra cosa que quiero mencionar es de que hay gente de tractores de de el concepto de cambio climático o se centran fundamentalmente en decir bueno que el clima ha estado cambiando que ha habido periodos de glaciación y periodos de calentamiento alternas alternando en el tiempo y eso es cierto pero en los últimos seiscientos cincuenta mil años ha habido siete ciclos de avance glacial y de calentamiento con un fin abrupto este fin abrupto es en la última clase acción que es cerca de siete mil años y esta última clase acción ha dado el comienzo a la era moderna del clima y esta era moderna del clima se caracteriza por la combustión de de la revolución industrial y el incremento de combustión de combustibles fósiles cuál es la evidencia del cambio del calentamiento global bueno muchas gentes dicen y los detractores de la del fenómeno de cambio climático argumentan que el clima cambia cíclicamente y que eso se puede comparar con el estado del tiempo la pregunta clave es cuál es un cambio significativo típicamente consideramos que un cambio significativo que ocurra en más de 30 años ya puede considerarse como un no es el estado del tiempo puede considerarse como un cambio significativo que tiene una esto no depende del nivel intrínseco de la variedad climática este cambio es un cambio climático es crucial entender la diferencia entonces entre cambio climático y variabilidad climático y esto estas gráficas nos pueden dar una aproximación más visual digamos en la temperatura de la superficie global en promedio tenemos oscilaciones sobre la media de oscilaciones de la temperatura y acá tenemos esto es un cambio que después de estos son 300 años después de 30 años obviamente esta tendencia sigue incrementándose aquí hay un movimiento cíclico recuperación del cambio esto no es cambio climático son a y b las a y c perdón estos gráficas en a y en c son oscilaciones y puede considerarse como parte de la variabilidad climática las las gráficas en b y en d son cambios climáticos y estamos en este proceso esto es lo que ha ocurrido en las glaciaciones solo que estamos en este proceso invertido el incremento de la temperatura se ha ido hacia arriba entonces viendo los registros de los segmentos de 30 años se puede ver que hay que tendencia hay de estos por eso los modelos de de los modelos de 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 simulación del del clima los modelos generales de circulación que hacen esta predicción toman valores que es de intervalos de 30 años para asegurarse que esto no se debe a la variación climática a la oscilación climática y eso el problema central en este contexto global es de que los gases de efecto invernadero ha alcanzado ya el umbral riesgoso o el punto de inflexión lo que en inglés se llama tipping point este nivel de inflexión punto de inflexión es la concentración de gi a largo plazo que va a causar y en este caso se estima que son los 455 partes por millón de acuerdo con el reporte del ipcc esta concentración es considerada como un punto de inflexión que significa que a estos niveles de de temperatura el el las capas las de hasta de ocho metros de materia orgánica que está por debajo de del lo que se llama el permafrost que está acá en la en las en los ambientes subárticos en canadá y en la siberia esas capas se van a derretir al derretirse esa materia orgánica esas grandes cantidades de materia orgánica queda expuesta al oxígeno en el aire y de por lo pronto ya la actividad microbiana por lo pronto van a ser degradadas y esto trae consigo la emisión de no solamente de dióxido de carbono también óxido de carbono y metano y otros compuestos que son parte de los gases de efecto invernadero entonces estas cantidades de g en la atmósfera ya han rebasado el emblar de concentración que podrían causar potencialmente cambios peligrosos del clima y estamos ya en riesgo nos advierte la IPCC estamos ya en riesgo no es el próximo año o la próxima década es ahora y lo podemos ver constatar con lo que vemos en las noticias de los incendios forestales en muchas partes del mundo en lugares en los que no se habían ni siquiera manifestado esos incendios y los eventos extremos como las inundaciones que se han reportado en en aún en europa occidental y en europa central y en muchas otras partes del planeta solamente este dato las emisiones en los noventas se crecieron al menos de uno por ciento por año pero desde el 2000 han crecido en 3.5 por año entonces en ninguna parte de ninguna parte del mundo ha tenido una baja en emisiones siguen incrementándose en este caso es los registros son del 2000 al 2018 no ha habido ningún decremento en emisiones seguimos emitiendo como si el problema no existiera y eso es incongruente estamos básicamente mirando un clima a futuro más allá de lo que habíamos considerado seriamente en situaciones del modelaje del clima esta es una frase mencionada por Seth Field en un membro del cuerpo de modelaje del IPCC entonces esto es voy a regresar a que quiero analizar esta esta liga que está disponible en la presentación ok yo creo que este para evitar perder tiempo me voy a saltar la dejo ahí la liga esencialmente este es esta sentencia que nos hace el panel de Seth Field acerca de que ya estamos en riesgo no es el próximo año la próxima década es ahora y que debemos de actuar bueno en la estructura de un modelo de circulación general estas son las herramientas que usamos ahora pasamos ese fue el problema pasamos a las herramientas los modelos de circulación general de la atmósfera en inglés el acronismo es GCM las iniciales esencialmente dividen el planeta en celdas en celdas de aproximadamente 200 kilómetros por 200 kilómetros de lado y 10 kilómetros de altura y dentro de ellos se analizan los efectos de el atrapamiento digamos así de la radiación infrarroja que caza problemas termodinámicos esto se hace a través de un paquete de algoritmos que se llama el physics el paquete de la física de cada una de las celdas como la termodinámica es analizada estos efectos después son comunicados lateralmente para las celdas adyacentes y esto estos cambios son tomados en cuenta por la física el paquete de física en ese siguiente en esa siguiente celda y así sucesivamente podrán ya imaginarse que para que se haga una corrida del modelo a nivel global esto tarda días y se utilizan supercomputadoras entonces hay costos computacionales y me refiero en términos de tiempo y uso de memoria para poder hacer este tipo de análisis y ahora la atmósfera está discretizada este en celdas esta descritización vemos que la atmósfera usualmente está típicamente en 200 por 200 kilómetros y 10 kilómetros laterales y 10 kilómetros verticales pero que serían estos y toman en tienen que tomar en cuenta también los cambios topográficos y la relación de la celda si es terrestre y si está cerca del mar con los flujos atmosféricos sobre los océanos entonces los modelos son modelos que se llaman modelos acoplados océano tierra atmósfera pero estos si queremos obtener unas buenas estimativas más finas digamos a una resolución más alta estos modelos se puede tomar las diferentes salidas del modelo de del modelo de general de la circulación de la atmósfera tomar esas salidas y construir modelos que se llaman modelos más finos estos esto nos lleva a los modelos a los modelos de regionales que estos son los que nos son de interés para nosotros en términos de capturar los datos de los modelos regionales que son a una resolución más alta de punto 2 por punto 2 y estos modelos toman más en cuenta pueden incorporar los cambios topográficos y estos modelos entonces al incorporar esos cambios topográficos nos nos permiten hacer estimativas más precisas más exactas digamos de la de la posición de la de la incremento en la temperatura y otras variables climáticas en el mismo aquí esta esta enlace pues les muestra un poco cómo funcionan esos modelos lamentablemente pues está en en idioma inglés pero es muy gráfico y puede ser muy ilustrativo de de cómo ocurre esta esta es una una enlace de la NASA y nos nos permite nuevamente tomar la la temperatura de la tierra y indica en estos son los tipos de simulaciones que se pueden generar a través de los resultados del modelo que mencionamos ustedes pueden ver aquí diferentes tipos de simulaciones y aquí están aquí están los los lo único la razón por la que puse esta presentación es porque nos da una idea de la división de los modelos generales de circulación del terreno y las supercomputadoras que son necesarias para procesar esto bueno ahí les dejo el 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 enlace y continuamos con la con la presentación los resultados de esa de ese modelaje son estos en el en el cuarto reporte en cuarta evaluación el reporte de la cuarta evaluación del IPCC en 2007 usaba todavía este tipo de escenarios de emisiones que son escenarios que hacen suposiciones acerca de el el crecimiento industrial digamos de diferentes países diferentes localidades y el el escenario digamos que se llama el business as usual o transacción suposiciones usuales es el a1b ya a este a1b ya nos nos lleva para el 2100 nos llevaba a cerca de tres cerca de tres grados de incremento relativo a la era preindustrial ya para él cuando con él la mejora de los modelos en términos de no usar suposiciones de industrialización de las diferentes regiones del planeta primero más bien usar a trayectorias de concentración representativa en este caso está expresada en gramos per por metro cúbico estas 8.5 es la el escenario de peor caso donde no hacemos nada no mitigamos no evitamos emisiones y continuamos con esa trayectoria eso nos lleva a esta trayectoria aquí hacia afuera a un calentamiento mucho más rápido el escenario más optimista es el rcp 26 que bien nos permite empezar a mitigar y empezar a este esta trayectoria es estamos ahora en el en el 2021 aproximadamente aquí pero desgraciadamente no hemos mitigado gran cosa y estamos en este incremento que nos lleva nuevamente al incremento de 1.5 y casi en trayectorias el 2 grados centígrados de incremento este es el resultado del primero del cuarto de la cuarta evaluación el reporte de la cuarta de 2007 y ya podemos ver aquí que en para él el escenario de transacciones uso con un sin cambio si no hacemos ningún cambio nuestro país van ver el incrementos en la temperatura entre 3 5 y 4 grados esto se está cumpliendo estamos aquí estamos cerca de dos y tenemos la oportunidad de evitar estos 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 escenarios catastróficos esto sería para el 2090 a 2099 este sea para finales del 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 siglo y si no se hace nada que es el a2 que es el peor el escenario de peor caso se llegarían hasta a cerca de los 5 4 4.5 4 y 5 grados de calentamiento que en ese caso este ya los los tipping points o los puntos de inflexión serían bastantemente rebasados y ya estaríamos en un proceso de auto alimentación de del calentamiento que sería muy difícil de tener sin acciones extremas esto es el reporte del que el quinto reporte el quinto de la quinta evaluación el reporte de la quinta evaluación en el 2014 y aquí podemos ver lo que se puede deducir de esto es de que la temperatura podría alcanzar entre 3 y 4 grados más de en las altitudes del hemisferio el hemisferio norte se calienta más este que el hemisferio sur y méxico podría registrar temperatura incrementos de temperatura entre 2 y 3 grados centígrados centígrados si no es que hasta entre 3 y 4 y también la precipitación puede incrementarse hasta el 20 por ciento en algunas áreas y de crecer en 20 por ciento en otras entonces 20 por ciento en algunas regiones si es precipitación como las que se han estado presentando este que son eventos extremos entonces puede causar inundaciones seguramente que rebasa las capacidades de infraestructura que tenemos y causa inundaciones y también por el otro lado este puede causar la puede decrecer hasta hasta 20 por ciento en otras regiones causando sequía extrema y definir definitivamente desafiando la seguridad alimentaria y otros el crecimiento forestal y la seguridad alimentaria en esas regiones aunque era cuál es la 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 el reporte de la oficina de la onu para la coordinación de asuntos humanitarios ha reportado que cerca del 70 por ciento de los desastres actualmente están relacionados con el clima 70 por ciento un incremento de cerca del 50 por ciento relativo hace dos décadas así que no podemos decir que es son otros los factores causativos definitivamente son estos desastres causados por el clima en la última década por ejemplo 2.4 billones de gente fueron afectadas por desastres causados por el clima y estos desastres han aumentado diez veces desde 92 entre el 1900 en 1992 y 2008 son lluvias intensas intempestivas tormentas tropicales inundaciones repetidas y sequías probables que causan incendios forestales en grandes excepciones entonces esto ocurriría ocurriría ocurrirá en la ausencia de una acción fuerte y concentrada la advertencia que se nos hace es que al menos que podamos reducir la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera o en casos de efecto invernadero a 350 partes por millón le vamos a causar gran daño irreversible al planeta entonces estamos en ese en esa en esa disyuntiva porque el hecho de esta presentación no quiero alarmar a nadie no soy una una alguien que se deleite digamos como mostrar cosas alarmantes pero esa es nuestra realidad y tenemos que como ciudadanos tenemos que estar conscientes y nuestros representantes deberán de actuar de manera consciente ahora viene la la convención de glasgow de cambio climático y nuestro país méxico y otros países del orbe canadá etcétera van a estar representados y van a tener que hacer compromisos de cómo podemos evitar estas estas 350 partes por millón para evitar estos estos desastres climáticos que se han aumentado en cerca de 70 70 por ciento ahora esta es la lista de problemas globales no necesito decirlo en la contaminación del área incrementado la escasión escasez y contaminación del agua en algunos lugares junto aunado el problema de esto es que son son el problemas aunados al problema del incremento de la temperatura y el cambio climático la reducción de la productividad del océano también es la incluyendo los bancos de coral dado a la sobrepesca y la autorificación de aguas anóxicas y el cambio de ph de la del mar que está haciendo que los bancos de coral alcalinos empiecen a disolverse y gradualmente y cambiar lo importante también es esto de la degradación de los ecosistemas la deforestación y destrucción de hábitats así como la reducción de la biodiversidad y la extinción de las especies es algo que podemos a lo que le podemos dar seguimiento en particular la degradación de los ecosistemas y esto es lo que se enfoca esta charla voy a acelerar un poco más en la deforestación y la destrucción de hábitats a la reducción de la biodiversidad de destrucción de las especies escuchamos noticias de este tipo y la presencia de especies invasivas por otro lado está la degradación de la tierra física química y biológica ya sea a través de salinización ya sea a través de erosión y a través de la pérdida de la de la biodiversidad en el suelo también la contaminación del suelo debido a residuos los cuáles son los este y la reducción de productividad agrícola que trae consigo la seguridad alimentaria esta esta pandemia de kobe 19 nos ha mostrado que vulnerable es el sistema de abastecimiento alimentario este y debemos estar pensando en el diseño de sistemas de producción de alimentos que sean lo más locales y que usen formas de energía limpia que no emitan o que emitan en el mínimo para poder generar la producción esa producción de alimentos que que sea local aquí en canadá tenemos el problema de que en el invierno no se puede producir a gran cosa pero en países como méxico por ejemplo donde no existen pero excepto en lugares muy muy localizados temperaturas muy bajas extremas hay manera de tomar en el sol la energía solar y poder generar sistemas que utilicen la energía solar y energía limpia para generar la energía necesaria en la producción de alimentos ya veremos un poco más adelante entonces lo a lo que se refiere esta charla es con ese problema con esa problemática se pueden monitorear cuatro componentes fundamentales el primero es la salud de la vegetación y de la cobertura vegetal esto va asociado también a los cambios de uso de la tierra y de importantes procesos del suelo como la degradación la salinización la pérdida de la fertilidad del suelo entonces están asociados no son independientes la evaluación y monitoreo de ecosistemas acuáticos y marinos también es de importancia fundamental porque en términos de la producción de alimentos es un es una fuente importante para muchas comunidades la producción de alimentos de ecosistemas acuáticos y marinos y también nos interesa los cambios de la composición de la atmósfera nos interesa abatir la contaminación atmosférica por todos los los problemas de salud que pueden ocasionar y problemas colaterales déjenme entonces enfocarme en el monitoreo de la vegetación que está más relacionado entonces con el aspecto forestal la absorción transmisión y reflectancia energética el ciclo de energía de absorción transmisión y reflectancia a que se puede detectar desde plataformas remotas o proximales y por y incluye a plataformas satelitales o orbitales y proximales incluyendo no solamente las aéreas pero también las a través de drones lo que se llaman drones o o plataformas sin que se pueden monitorear se pueden manejar digamos remotamente las correlaciones existentes entre estas y la variedad de parte del clima de variedad del clima que es parte del cambio climático es en donde no hemos hecho ese enlace debemos ya generar mecanismos de monitoreo que permitan enlazar las variables del clima directamente y las proyecciones a futuro no solamente las relaciones que existen con datos históricos en los datos a futuro porque nos interesa anticipar qué es lo que va a ocurrir cuando observamos una trayectoria de misiones y un cambio que es debido a esa trayectoria de misiones nos interesa predecir que y medidas de mitigación y qué medidas de adaptación debemos tomar tomar antes de prevenir entonces sabemos que la fotosíntesis trabaja con concentraciones de energía a agua a través de la evaporación y transpiración y que esto forma el dióxido de carbono y el agua y la radiación en 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 las en las plantas forma nuestros primeros carbohidratos para esto la radiación fotosintéticamente activa es primordial so cuáles son los factores que facilitarían con este contexto de cambio climático y cuáles son los factores que de falsa fácil facilitarían el abordaje útil a la evaluación y monitoreo de esta salud de ecosistemas principalmente los ecosistemas forestales con cambio climático lo que quiero comunicarles es de que en décadas pasadas teníamos hasta cierto punto la excusa de que no había suficientes datos o que los datos estaban eran inalcanzables a cierto punto ya sea técnicamente o económicamente pero ahora tenemos una abundancia de plataformas satelitales a varias escalas de observación no solamente eso sino tenemos el surgimiento de nuevas plataformas tanto satelitales como protiproximales como los vehículos aéreos no tripulados o drones con una variedad amplia de sensores que se pueden ajustar para hacer detecciones de diferentes parámetros el desarrollo de nuevos a am algoritmos junto con lo llamado las grandes pilas de datos llamados en inglés big data que se han colectado de los mil novecientos setentas en el 74 toda la el stack o pila de los datos de de por ejemplo del programa lanza y otros programas el spot otros programas que son históricos y permiten hacer reconstrucciones históricas y esas trayectorias relacionarlas con variables climáticas históricas para poderlas proyectar a futuro dado que los modelos generales de circulación nos dan proyecciones a futuro podríamos estar en las relaciones y así generar escenarios de cómo se vería la degradación forestal a futuro y dónde serían los problemas de estrangulamiento donde hay que atender de inmediatamente o estar prevé a hacer prevención estos desarrollos nuevos algoritmos de inteligencia artificial operando en estos en estas pilas grandes o stacks de edad de edad datos este a través de algoritmos por ejemplo el de entrenamiento de máquinas machine learning es ya nos ayuda a reconocer patrones podemos entrenar el algoritmo que reconozca patrones patrones de degradación y clasificarlos con el uso de imágenes satelitales y o proximales en el me ha tocado observar acá este trabajos en los cuales se ajustan los sensores al al drone y en esos sensores también es tiene están cargados con un algoritmo este de inteligencia artificial que empieza inmediatamente a procesar tan tal como va volando el drone empieza a procesar el la imagen para ya una vez que termine el vuelo unos minutos después entrega una imagen digamos con la detección de un patrón de la distribución geoespacial de los de un indicador de degradación del bosque puede ser la productividad primaria neta puede ser el 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 la apertura del docel los cambios de la apertura del docel a través del tiempo una cosa similar entonces ya tenemos también con los modelos que presentamos de circulación general acceso a proyecciones de variables importantes del cambio climático la régimen de humedad la temperatura la precipitación etcétera eventos extremos por los podemos predecir como no hacemos ese enlace entre los factores de degradación o los índices de degradación cualquier cosa que sean estos índices que los podamos relacionar con con datos históricos y después proyectar con los datos proyectados de modelos de circulación general con esos datos proyectados hacer el la evaluación en series de tiempo o análisis de trayectorias de cambios de detección del estado de tendencias de estos cambios ecosistemas esto podría hacerse con suficiente poder computacional podría hacerse hasta en tiempo real podemos visualizar digamos una una plataforma en línea en la cual después de entrar podríamos solicitar por digamos no no diario pero por lo menos dos veces a la semana una vez a la semana el estado de una región en términos de degradación forestal de uno algunos de los indicadores de degradación forestal o de riesgo a la erosión del suelo de riesgo a los incendios forestales entonces esto nuevamente en acoplamiento de datos históricos con índices calculados de disturbio de degradación forestal nos van a permitir relacionar estos índices de degradación forestal a variables o índices climáticos a futuro y de esa manera podemos ya generar por ejemplo no podría no sería interesante generar para una región es esta manera un mapa de cómo se vería la degradación forestal debido a ciertos índices este año a 2050, por ejemplo décado exclusivamente el cambio climático me van a decir bueno ahí es que hay otros factores que contribuen a la degradación forestal correcto Pero por lo menos tendríamos una visión de cómo esos cambios que están ocurriendo en el clima podrían afectar, sin la intervención humana, podrían afectar a los ecosistemas. Estas plataformas en línea podrían ser desarrolladas, digamos, para países o regiones como parte del sistema permanente de monitoreo ambiental y forestal. Ya no va a ser un lujo, va a tener que ser una necesidad si queremos anticipar esa imagen regional de la intensidad y el patrón de distribución de la degradación forestal esperada y donde estaríamos, esperaríamos puntos de conflicto, puntos de agudos donde se presentaría este problema. Así es que, ¿cuál es la justificación del uso de la teledetección? Bueno, no voy a ahondar mucho en esto. Este tipo de procesos, ya mencioné que la distribución geospacial y temporal ha incrementado, ya hay más disponibilidad de este tipo de plataformas y de datos, de pilas de datos o big data. El entendimiento de este tipo de procesos demanda grandes volúmenes de datos derivados de observaciones instantáneas que cubriendo diferentes escalas, pero hay esas plataformas y ya existen los algoritmos, algunos de ellos ya probados en diferentes regiones. Ahí están las diferentes plataformas. Voy a ir un poco rápido aquí, desde la orbital hasta las aéreas y la proximal, que son los drones. Entonces, aquí podemos ver las tendencias actuales en el monitoreo usando la teledetección. Desde fotografía aérea en los años 50 y 60 y probablemente 70 todavía, hasta el uso de imágenes multiespectrales a resolución baja a un kilómetro, que son el NOAH-HRR. No voy a traducir, pero estos son de archivo. Imágenes, datos multiespectrales, hiperespectrales de alta resolución. Y aquí tenemos todos los programas Landsat, incluyendo los últimos plataformas hiperespectrales y sensores como del Spot, íconos y QuickBird. También existen imágenes pancromáticas y también más allá de la pancromática, que pueden usarse para ortofotografía como los del Spot a 5 metros de resolución. En fin, hay una cantidad considerable de plataformas. Recientemente, las microondas, el radar, por ejemplo, y el láser en el LIDAR, proporcionan información de la morfología de objetos. Y se pueden hacer incluso estimativas de la biomasa aérea a través del LIDAR, de las nubes de puntos que el LIDAR regresa y que se procesan. Les dejo dos enlaces ahí para que puedan consultar. Y ahora veamos qué programas de monitoreo globales. En los sistemas de observación de la Tierra, las plataformas más exitosas son el satélite Terra y Agua, que son parte del programa MODIS. Es un espectro radiómetro de generación de imágenes de resolución moderada, medio grado, medio arco grado de resolución. Hay otros programas como el GIMS, KLSFF, y uno de estos está... Ha habido una serie de programas que han dejado información, que han generado información y que tienen información de procesamiento, que nos dan idea de cómo están esos condicionantes del ambiente. Esta es toda una familia de plataformas que existen. Esto es lo que genera los grandes datos o Big Data, con toda esta información. Y voy a referirme a un ejemplo aquí rápidamente de cómo usamos el MODIS Terra. El MODIS Terra saca información cada día o cada dos días del estado de todo el planeta. A tres resoluciones, 250 metros, medio kilómetro y un kilómetro. Es una resolución bastante aceptable, digamos, si vamos a hacer en 36 bandas especializadas, unas de ellas especializadas en problemas particulares del ambiente. Vean aquí, por ejemplo, una imagen MODIS que se refiere a la productividad primaria neta promedio entre los años 2000 y 2006. Esto es un intervalo de tiempo bastante grande. Se podría pensar, por ejemplo, esto en reducir, digamos, a un mes o una semana para que nos diera información de cómo están diferentes regiones del país en relación de la productividad primaria, en gramos de carbono por metro cuadrado por año. Y hay estos sensores especializados y bandas especializadas para el monitoreo global de cosas como cambios climáticos a gran escala, condiciones ecológicas, condición de cultivos, contaminación y polución, etc. Entonces, esas plataformas existen. ¿Cómo las estamos integrando? ¿Cómo las hacemos parte de un sistema integrado de monitoreo? Aquí están ejemplos, por ejemplo, de avance de deforestación en la cuenca del Amazonas detectado a través del MODIS Terra. En diferentes, obviamente, en una trayectoria de sobre el tiempo. En el MODIS Aqua, esto nos ayuda a la cartografía de la temperatura de la superficie del océano y nos permite detectar si ha habido cambios significativos de la temperatura de la superficie del océano y si esta está asociada, por ejemplo, con el decline o la extinción de alguna especie. Ahí están algunas gráficas. Esto es acá en Canadá, en la universidad donde estoy hablando. Está aquí, exactamente aquí, en la Universidad de Trent. Es el lago Ontario. Aquí está el... Donde podemos observar, a través de MODIS Aqua, podemos observar el crecimiento de vegetación acuática, algas, etcétera. Y esto se puede monitorear a diferentes tiempos. Este es un ejemplo, nuevamente, de la conversión de esta imagen sinusoidal, de esta proyección a proyección ortogonal. La NASA proporciona el algoritmo a un kilómetro de resolución y se trata de productividad primaria total, o sea, Gross Primary Productivity. En kilogramos de carbono por día. Esto está calculado nuevamente por el... Directamente por el programa. Este ejemplo es un ejercicio que se hace en nuestro laboratorio en un par de días, tres días, bajando las imágenes y después calculando las imágenes de MODIS, ya con la productividad primaria neta calculada. Y para esta región, aquí está Peterborough, el lugar donde está la universidad, y aquí está el lago Ontario. Entonces, vean ustedes, pueden decirme si no, si hay la posibilidad de algunas tendencias. Obviamente, la degradación de la productividad primaria neta está decayendo. En estas áreas, que son las áreas forestales, estas son las áreas agrícolas, en las cuales el ciclo es más cerrado, pero en las áreas forestales, obviamente, se está intensificando. Si comparan estas dos imágenes, se está intensificando la degradación forestal. Y si esto lo graficamos, podemos ver el cambio en producción, el decaimiento en medio gramo, un gramo, gramo y medio, de productividad primaria neta por metro cuadrado. Entonces, por año. Eso es en un año. Si proyectamos eso a 6, 10, 15 años, este tipo de monitoreo se puede asociar nuevamente con las variables climáticas proyectadas del GCM, del modelo de securación general. Estas relaciones, y esto es una investigación del doctor Romero Sánchez, publicado en 2015, donde él encontró una relación entre, razonablemente, una R cuadrada, coeficiente de determinación, punto 76, entre el índice normal de diferencia de la vegetación, NDVI, que se puede calcular con el infrarrojo, el rojo menos el infrarrojo, dividida sobre el rojo más el infrarrojo, con imágenes satelitales. Entonces, esto puede calcular esta relación con la fracción de la radiación fotosintéticamente activa, observada, él fue al campo, tomó estas mediciones en el campo, y a través de ese número de puntos relacionó con el píxel del NDVI, y pudo hacer estimaciones, entonces, estas observaciones alamétricas en parcelas de muestreo le permitieron hacer estimativas de escenarios como este. La biomasa aérea estimada como indicador de degradación forestal y deforestación, resultando en un análisis de trayectoria. Esto se puede hacer a través de años, este es el resultado final, digamos, donde se pueden cartografiar la degradación forestal y también la deforestación total, los puntos de deforestación total. Esto ocurre, digamos, en un periodo de seis años. Sería interesante correlacionar estos lugares geoespacialmente, estos sitios, con cuáles son las variables, sabemos que hay un efecto antrópico más que climático, geoclimático, pero para otras áreas pudimos relacionar eso con las variables climáticas para poder, digamos, discernir hasta qué punto es la responsabilidad del clima y hasta qué punto es la responsabilidad del manejo inapropiado de esos ecosistemas. Aquí simplemente muestro un ejemplo, digamos, de cómo podemos relacionar con otras variables en la agricultura también el uso de los drones para aplicaciones en agricultura de precisión. Este es un mapa de elevación del terreno obtenido por este drone, pero, y cartografiado aquí, representado aquí tridimensionalmente a través de geostadística, pero esto también nos permitiría obtener los NDVI, el índice normalizado de la diferencia de vegetación que está correlacionado con fotosíntesis y hemos hecho experimentos en nuestro laboratorio con los drones podiendo localizar, digamos, deficiencias de nitrógeno y de nutrientes en el suelo a través de las deficiencias que se muestran en las plantas. Ya mencionaba que los drones y el componente de LIDAR nos permite a nivel con una nube de puntos, de millones de puntos, nos permite investigar la morfología de los objetos y, por lo tanto, obtener estimativas de biomasa. Esto es a lo que quiero llegar. Este ICDF es un índice compuesto de degradación forestal. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hay diferentes índices de degradación forestal. La promediativa primaria neta podría tomarse como uno de ellos. El NDVI puede tomarse como uno de ellos. De hecho, la apertura del docel se podían tomarse como un... Los cambios en apertura del docel como otro índice. Hay un número de índices. Hay otro generado por el Tasselcap. En fin, hay un número de índices que pueden relacionarse con degradación forestal. Lo que se hizo, se está haciendo en esta investigación es generar un índice compuesto. Es asociar a través de análisis multivariado todas estas variables en un índice. Este índice compuesto captura el 80% de la variación de otros índices individuales. Entonces, esto ya nos permite trabajar con este índice compuesto y relacionar con datos climáticos. En este caso, precipitación. Datos climáticos históricos. Teniendo esta ecuación, en este caso es para precipitación. Aquí, este es el índice de degradación climática, de degradación forestal, asociado con es HD2, que quiere decir precipitación menos la mitad de la evapotranspiración potencial. O sea, la deficiencia de humedad. Y vean ustedes qué correlación tan cercana se pudo obtener. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Podemos, entonces, traer en lugar de la de la precipitación y la deficiencia de humedad históricas, ahora podemos traer las salidas de los modelos de circulación y plasmarlas, sustituir dentro de estas ecuaciones y de esa manera proyectar hacia futuro el estatus o cuál sería el índice compuesto de degradación forestal. Si esta temperatura, por ejemplo, aquí está la precipitación es de 72 a 2020. Si ahora, en lugar de esta precipitación, mostramos la precipitación de 2030, esto nos permitiría calcular este modelo. Con esta ecuación nos pediríamos calcular esta Y, que es el modelo, el índice compuesto de degradación forestal. Entonces, generar un mapa de degradación forestal a futuro con los efectos del cambio climático. por otra parte, ya para finalizar, tenemos que considerar que si vamos a hacer un cambio en los ecosistemas o algunas intervenciones, ya sea de conservación, estos están, los ecosistemas y el ambiente está totalmente relacionado. Entonces, el desafío metodológico parece ser que la materia orgánica del suelo juega un papel primordial en estas relaciones. ¿Cuál es el patrón de uso de la tierra para un lugar dado que maximiza los beneficios ecológicos globales? En otras palabras, que simultáneamente maximice la captura de carbono para mitigar cambio climático, pero a través que maximice la conservación de la biodiversidad, es decir, sin sacrificio la biodiversidad, que minimice la degradación de la tierra y maximice la seguridad alimentaria y los servicios ecológicos. Este, para mí, es el desafío de este siglo, del resto de este siglo y para poder definir patrones de uso de la tierra que nos lleven a asegurar estas metas. No es fácil. Hicimos algún intento de un marco metodológico. Esta es una publicación de un servidor y junto con Kuhafkan y Antoine, es una publicación de la de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Ustedes pueden bajar esa publicación libre en PDF y ver estos aspectos. Desgraciadamente está en inglés. Me parece que en la página web de la FAO tienen traducción al español y se pueden accesar algunos de los procedimientos metodológicos que intentamos usar para lograr esta optimización simultánea. Aquí está un ejemplo del mapa de indicador de biodiversidad, cómo se mueve la biodiversidad. Hay paquetes especializados como el FragStats, que es fragmentación estadística de fragmentación del paisaje que se pueden usar para lograr el cómputo de índices de biodiversidad. Este es el caso de tres indicadores de degradación física, química y biológica. Cuando en una región vemos la biodiversidad, vemos la degradación física, química y biológica, así como la captura de carbono, podemos generar estos escenarios. ¿Cuál es la captura de carbono a futuro, la biodiversidad, la degradación de la tierra y la seguridad alimentaria? Esto lo tenemos que poner en la mesa y tenemos que jugar con estos escenarios para asegurarnos de que podamos concluir. tal vez de las conclusiones más importantes es que ya existe actualmente una variedad amplia de programas espaciales y proximales de la observación de la tierra que nos permiten la subrelación con variables climáticas y nos permitirían proyectarlos a futuro. Es decir, podemos imaginarnos, ya tenemos tecnología de inteligencia artificial aunada a los grandes pilas de datos que nos permitirían hacer análisis de trayectorias y que nos permitirían proyectar esas trayectorias a futuro y entonces generar mapas escenarios de cómo sería la degradación del recurso en un periodo de tiempo dado a futuro. Ahora, la pregunta es ¿se podría todo esto montar en una plataforma digital que incorpore todos estos elementos y que esté disponible a los tomadores de decisiones que pudieran consultar digamos en tiempo casi real digamos no real no en el día de hoy sino a tiempo de la frecuencia de la visita del satélite o de la que sea la plataforma cuál es la condición y la tendencia en tiempo real ese es el nombre del juego desde mi punto de vista podemos automatizar todo esto a un sistema de información con los diferentes aspectos de condición y tendencia en tiempo real que realice las optimizaciones de lo que mencionaba anteriormente bueno esto eso es eso es todo lamento si me tomé más de su tiempo este traté de ser tan sintético como sea como fuera posible bueno y entonces este me parece que ya sea la señorita jazmín elizabeth o el el doctor enrique romero nos podrá este guiar le paso la 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 conducción del seminario a usted ok muchísimas gracias doctor ponce por su excelente presentación antes de pasar a la sesión de preguntas me gustaría compartir algunos comentarios que nos están llegando por redes sociales nos envía saludos nos están viendo desde Ciudad de México Guadalajara Chihuahua Quintana Roo mandan un fuerte saludo desde Panamá y Nicaragua del Instituto Nacional Forestal del INAFOR hay saludos también desde Sinaloa desde Hidalgo y de la Universidad Autónoma Chapingo Nostralma Mater y también desde Haití nos están viendo bien yo voy a empezar con la sesión de preguntas haciendo un poco el el contexto por allá de 2010 cuando el doctor Ponce y yo nos conocimos nos conocimos en unas circunstancias muy particulares en Israel una presentación de la Comisión Marco de la Nación de Unidas para lucha contra la desertificación si no mal recuerdo y en ese momento platicábamos acerca de los escenarios o de los posibles escenarios y de la modelación climática una de las razones por las cuales me llamó mucho la atención y me uní al laboratorio en este sentido y tomando la reflexión o la última reflexión que hace en la presentación doctor Ponce ¿sería suficiente la tecnología actual? porque hoy día lo comentó en la presentación hay información disponible existen diferentes plataformas satelitales diferentes portales como Google Earth Engine que son fuentes de información muy importantes donde se procesan millones y millones de terabytes en casi real millones de algoritmos la pregunta sería ¿nos está alcanzando la tecnología para poder hacer frente a estos a estos problemas que estamos visualizando de acuerdo a las modelaciones actuales? Tengo noticia de ejercicios digamos si yo mi postura es de que la tecnología ya no es limitante de que el el poder computacional existe digamos no para individuos como yo o ni siquiera para entidades como el laboratorio de geomática que tenemos pero tal vez a nivel institucional si esto se trata a nivel institucional por ejemplo si hay la capacidad para hacer en las supercomputadoras hacer el modelaje de de las proyecciones climáticas a futuro de los gestos ya es posible tener ese tipo de yo me imagino digamos en algún lugar en América Latina un centro donde se tenga una computadora un centro de computación poderoso que pueda este ser alimentado con todos estos grandes datos de de imágenes al momento me me los imagino todos dispersos en lugares muy muy centrales será que seríamos los lo suficientemente astutos como para pensar en tener en el desarrollo de un sistema de este tipo porque se nos está yendo nuestra seguridad personal nuestra seguridad infraestructural alimentaria etcétera con sin que lo podamos prever a futuro tenemos que tener la capacidad de poder anticipar las trayectorias de cambio climático y entonces pensar qué tipo de efectos esto va a tener para comenzar acciones de adaptación esto va hacia adaptación no necesariamente mitigación lo que estamos haciendo lo que podríamos hacer lo que hacemos para enviar digamos este personal para que para el combate de incendios forestales es simplemente mitigación no estamos adaptando qué medidas preventivas podemos tomar cómo esperamos el clima en 10 15 20 años y cómo sería la degradación del cuántos digamos combustibles se van a producir digamos de un una masa forestal dada y qué esperaríamos con el incremento de las temperaturas esto no lo presenté pero hemos hecho un trabajo sobre probabilidades de incendio ya no ya no quise presentarlo pero en ese trabajo este y hay en Estados Unidos y en Canadá el Canadian Forest Service está trabajando muy fuertemente en este trabajo de prevención de incendios a través de la cartografía y de imagen satelital y proyectándolo a futuro con esos modelos de elevación de modelos de cambio climático para saber qué es lo que dónde se esperaría el fuego dónde son las áreas más susceptibles lo que se puede yo pienso que se puede cartografiar susceptibilidad a los incendios forestales con un nivel de probabilidad dado no sé si con eso este sí 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 muchas gracias doctor voy a permitirme leer algunas preguntas de la audiencia y también invitar a los a quienes estén interesados en seguir participando con preguntas esta pregunta la hace Minerva Edith de Ayer Sordaz dice para modelación nivel local qué programas existen o cuáles nos recomienda a nivel local más bien en esa resolución aún aún no en términos de clima si estamos hablando en términos de clima de variables climáticas este habría que hacerlo de manera indirecta porque la máxima resolución que se que se puede obtener digamos de los modelos regionales es de 0.2 grados o sea es una es una es de 20 kilómetros por 20 kilómetros entonces eso todavía está demasiado pero el clima tenemos que pensar que el clima no cambia de la misma manera como cambia el uso de la tierra como cambia digamos el suelo sino que la atmósfera tiene que tiene un ámbito de cambio mucho mayor entonces está este esto el usar nosotros lo que estamos haciendo en nuestro laboratorio es usar los modelos regionales esa esa correlación con de el modelo de el índice compuesto de degradación forestal con precipitación y con este deficiencia de humedad esa correlación fue sacada a través de modelos regionales el modelo regional de aquí y eso es para un parque que está cerca de acá de Peterborough que se llama Algonquin Park que este en el cual nos estamos concentrando a estudiar entonces es suficiente digamos a nivel regional es suficiente tener ese nivel de no existen modelos que le den a uno lo que uno quisiera digamos de 30 metros la resolución de Landsat por ejemplo que fueran 30 metros por 30 metros esos esos modelos es muy complejo y tal vez innecesario llegar a ese nivel de resolución en términos de proyección del clima muchísimas gracias aquí hay un comentario de Rodrigo primero que nada agradece por la presentación y nos comenta no escuché el papel de los sensores en tierra de monitoreo de variables ambientales no sé si tiene una opinión de este tipo de muestreo al respecto no desde luego me centré en este hay sensores en tierra y desde luego que yo los veo como complementarios de estas plataformas que existen mi punto de interés aquí es el decir que tenemos el problema encima y qué es lo que podemos usar para proyectar cómo este sistema climático de cambios del clima van a afectar a la masa forestal eso es en sí si hay yo pienso que estos sistemas en tierra hay una serie de sensores que se pueden usar en tierra desde luego pero no son competitivos no son suplementarios más bien son digo no son sustitutivos sino son complementarios de los podrían usarse para validar digamos en terreno para validar un valor de que arroja el sensor a nivel de plataforma orbital o de plataforma aérea ok muchas gracias hay una pregunta de César Moreno García cómo afrontar el desafío del monitoreo nacional en México sabiendo que las perturbaciones son de poca escala y resultaría costoso tener cobertura del territorio qué tan costoso aquí aquí es cuestión de qué esperamos qué tan costoso este estamos viendo y esto yo lo que quise hacer con la primera parte de la presentación es llamar la atención y hago una una este una diapositiva que mencionaba eso de que ya no ya no este ya no es cuestión de el una una gente del IPCC que indicaba ya no estamos para perder más tiempo creo que era un poco antes de esto no en fin este y se indicaba que ya este creo que es esta estamos ya en riesgo no es el próximo año o la próxima década es ahora ya estas cosas están ocurriendo entonces sin querer asustar a nadie esto se fue fue dicho en 2016 entonces este sí hay costos pero es el costo de poder prevenir y poder adaptarse o sea tenemos que empezar a pensar dar el switch acá arriba de que el business as usual el negocio tal como ha sido ya no va a ser a futuro nuestro nuestra tenemos que empezar mirando al clima del futuro porque nos está rebasando ese es mi punto nos está rebasando y es momento de hacer el cambio si nuestros conceptos de ordenamiento forestal nuestros conceptos de tal vez ahora tengan que acomodar variables muy importantes que son estos grados de afectación por el clima ok gracias doctor saludos desde la secretaria de cambio climático de la presidencia de nicaragua y nos preguntan cómo hacer para que la información que genera la tecnología esté al ritmo del problema es decir la deforestación es de día a día y un análisis puede llegar a meses es exactamente gracias por hacer esa pregunta esa es exactamente mi mi posición este que deberíamos tener yo pienso que se debe invertir en un sistema de monitoreo en tiempo real no hay más si no hay paso del satélite porque se tarda digamos cada siete días o lo que sea hay otras plataformas que son complementarias verdad está los los drones puede haber un vuelo de este en helicóptero por ejemplo hay otras plataformas y que podríamos usar para exactamente para hacer esas estimativas nuevamente yo pienso que la la tendencia y lo que nos ha faltado es digo no tengo idea de toda la investigación que se ha hecho pero dentro de lo que he visto de de los la ciencia que se ha publicado y no no hacemos esta conexión con los cambios a nivel forestal o a nivel de agricultura directamente con las variables climáticas a futuro y yo pienso que esa esa conexión tiene que hacerse y lo tenemos que hacer de manera sistemática y lo tenemos que hacer a prioritario aquí lo dice ya estamos ya en riesgo no es el próximo año ni la próxima década es ahora y esto fue reportado en en 2016 muchas gracias doctor si me permite otra pregunta Rolando Hernández Ruiz dice teniendo esa tecnología y herramientas de qué forma se pudiera acercarse o existe algún convenio con las instituciones en México gobierno federal para el uso y validación y prevenir desastres catastróficos yo creo que yo creo que sin este quererme involucrar en la política interna la política nacional yo pienso que eso debería ser una prioridad del gobierno federal o sea que tenemos que cambiar de mentalidad que ya lo que era antes ya no lo es ahora tenemos que comenzar a entrar en un en un estado mental de emergencia porque la estamos ya no hay más el 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 las cosas como eran ya estamos viendo los cambios ya estamos viendo los incendios y los y los las inundaciones Alemania cuando habíamos visto Alemania inundada como 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 se inundó en este verano Francia los Países Bajos este incendios forestales en la parte norte de África cuando se habían visto o sea esto es esto está cambiando y cambiará más rápido entonces yo quiero llamar la atención con esta presentación nuevamente al al hecho de que técnicamente nos tenemos que adaptar y que los gobiernos federales o gobiernos centrales pueden hacer un esfuerzo y hacer convenios por ejemplo hay convenios de con la NASA tengo entendido que México tiene un convenio con NASA de obtención de información satelital este hay una una agencia de las Naciones Unidas para el espacio exterior que se encarga de hacer el enlazamiento entre diferentes agencias para la obtención de de estos grandes bases de datos habría que dedicar un poco de tiempo a ver explorar esas conexiones y convencer a los tomadores de decisiones que necesitamos hacer esto este que ya no ya no hay ya no el pensamiento que traíamos con las las oposiciones básicas de ayer ya no van a servir para mañana muchas gracias doctor van a ser por tiempo dos preguntas más manuelo callejas pregunta doctor ponce existen modelos para determinar la cantidad de carbono secuestrado por cada variante de cultivos agrícolas o forestales y su relación con bonos de carbono aseguro si hay si hay eso este bueno en esa publicación de que les presenté que hicimos con la con la FAO este que la pueden bajar está en PDF hay metodologías que nos permiten no solamente hacer cuantificaciones a través con datos de campo también de la biomasa aérea y determinar el carbono pero también del carbono secuestrado en suelo a través de la dinámica de la materia orgánica hay modelos por ejemplo el Century el Roth C y que se pueden que se pueden usar en 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 sincronía con los con los modelos de con las estimaciones de biomasa y los modelos que mencionaba a través de alimentarlos con las proyecciones de cambio climático también estos modelos se podrían alimentar los modelos de carbono en el suelo se podrían alimentar con los con las variables climáticas a futuro y entonces generar los contenidos de carbono en en no solamente en biomasa sino en el suelo a futuro ese es el punto que trata que tiene esta presentación es de que nos ha faltado conectar los las proyecciones a futuro para estar prevenidos las proyecciones a futuro que por las cuales ya tenemos este plataformas que nos pueden dar esas esas observaciones con este los modelos del estatus de la biomasa aérea y de incluso del carbono en el suelo gracias doctor vamos a tomar la pregunta de carlos gonzález vicente y nos dice cuáles considera deberían ser las acciones de mitigación adaptación más urgentes y suficientes es una pregunta muy difícil conozco a carlitos este fuimos compañeros en la universidad autónoma chapingo el este como me parece que las medidas hay un inventario forestal un inventario forestal me imagino que está basado en muchas mediciones a nivel de campo hay una metodología sistemática y esos resultados yo lo que empezaría a hacer es tratar de relacionar esos este esos resultados con si si hay alguna una función explicativa del clima de variables climáticas con con ese crecimiento a través de una análisis de trayectorias ya hay algoritmos de trayectorias que el 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 doctor romero sánchez trabajó en uno de esos este en su en su tesis doctoral en en unos algoritmos que permiten ver las trayectoria de esas variables a través del tiempo y bueno de esa manera poder proyectarlos a futuro yo pienso que las estimativas que se pueden obtener ahora de biomasa de carbono aéreo y en el suelo si se logran se pueden proyectar esto sería muy ambicioso intentar este factorizar o incluir digamos la influencia humana digamos la intervención antrópica en estos ecosistemas forestales esto es muy difícil de de modelar y de controlar por lo menos podríamos empezar con tener una relación que nos permita ver la calidad de sitio a través de de las variables climáticas y las variables locales topográficas etcétera si llegamos a encontrar un modelo de este tipo que relaciona a las variables climáticas entonces podríamos pensar cómo ese sitio va a cambiar a través de las proyecciones de las variables relevantes hay que hacer esa investigación ver cuáles son las variables relevantes con los parámetros de los índices en nuestro caso relacionamos con un índice compuesto de la degradación forestal que tenía productividad primaria neta que tenía apertura de dos de dos que tenía este caída de la de la biomasa etcétera y se hizo a través de análisis multivariado componentes principales el primer componente fue ese índice compuesto que tiene logró captar el 80% de la variación de los otros y nos quedamos con ese y lo intentamos relacionar entonces con las variables climáticas ya podemos proyectar el siguiente paso que estamos por hacer es generar mapas de el Algonquin Park mapas de esa región para 2030 y para 2050 con el efecto del clima ya sé que me van a decir bueno qué pasó con el efecto antrópico bueno ese es el siguiente paso cómo incorporar el efecto antrópico a esas proyecciones pero por lo menos tendríamos una visión de cómo el clima cómo esperaríamos que el cambio del clima afectara esta degradación forestal muchas gracias doctor finalmente hay algunos comentarios sobre el acceso a información de libros publicaciones de esa autoría compartiendo me parece a través de conocimientos forestales se va a estar compartiendo información de las publicaciones que se mencionaron durante la presentación y bueno finalmente agradecerle por compartir con nosotros en este viernes toda la información que nos presentó sin duda es un tema bastante relevante que como bien mencionaron algunas de las diapositivas no son excluyentes los temas si vamos a mirar el problema como lo que es y nos cambiamos el chip al modo urgencia este asunto no se va a poder detener en el bueno vean nada más los incendios en toda california y en en todas partes aquí en Canadá en la columbia británica hectáreas y hectáreas y hectáreas de y gente que se tiene que desalojar por por el peligro a los incendios forestales no se ven visto acá en Canadá eso es correcto bueno yo les agradezco este a todos los que pudieron asistir intenté plasmar algunas ideas y sobre todo intenté plasmar el sentido de urgencia y el hecho de que si hay soluciones no al cambio climático pero nuestro deber como técnicos es el de generar esos escenarios que permitan a los tomadores de decisiones actuar y sobre todo poner el sentido de urgencia en los tomadores de decisiones que este en el sentido de que si no nos comprometemos con hacer esas medidas de prevención y adaptación el problema nos va a rebasar Muchas gracias doctor Raúl y muchas gracias también al doctor Martín Romero por acompañarnos el día de hoy les comento que vamos a estar compartiendo la próxima semana tanto la grabación ya en el micrositio del semicef como la presentación para que la puedan descargar y la puedan tener les agradecemos profundamente que nos hayan acompañado el día de hoy que estén al pendiente de próximos eventos que vamos a estar llevando a cabo algunos transmitidos aquí a través del semicef y otros de manera cerrada los vamos a estar invitando muchas gracias por acompañarnos y les deseamos un excelente tarde